No sabía que te quedaba tan linda su uniforme. Dígame, señora Catherine. Es que... Necesito que me ayudes a bajar una cosa del cuarto. Sí, claro que sí. Ya mismo voy y lo hago. ¡Amor! Mi amor, tengo para decirte que ya me iré de viaje. ¿Tan rápido, amor? Sí, pero a lo que veo, parece que contrataste una empleada nueva. Sí, amor. Madri me va a estar ayudando aquí en la casa. Bueno, está bien. Ya me iré. Que te vaya muy bien. Quedan con Dios. Un placer, señor. Ya voy a hacer lo que estoy me dando. Está bien. Cuidado, si te caes. Tranquila, señora. No se moleste. Ya yo incluso terminé de hacer mi trabajo. Entonces, dígame, ¿qué más tengo que hacer? Creo que te falta limpiar un poquito todavía allá arriba. Pero, es que la verdad, ya está todo limpio. Ándale, pásale de nuevo. Marjorie, mejor baja. Ven, te ayudo. Mira, lo que pasa es que yo en esta casa tan grande me siento muy sola. ¿No te gustaría que nos diéramos cariño? Señora, tranquila. Mira, yo estoy aquí cumpliendo con mi trabajo y le prometo que cada día lo haré mejor. Yo lo sé. Y por eso mismo quiero ver... No sé. Mira. Tengo algo para acá. ¿Te gusta? Sí, está muy bonita realmente. Te la regalo. Esto es poco para lo que puedo darte. Así que, tú solamente déjate llevar. No, pero es que yo no la puedo aceptar porque yo soy una mujer de valores y eso no va conmigo. Mira, yo sé que vienes quizás de una familia muy humilde, así que acéptala. Y no te preocupes. De verdad, no tengas miedo. Solamente déjate llevar. Esto no está bien. Tranquila. Déjate llevar. No va a pasar nada, de verdad. Esto viste muy rico. Me encantó. Anda, terminate de arreglar. No leí ni una sola palabra de esto a nadie. ¿Oíste? Dios, perdóname. Tú sabes que esto lo hago para comprar las medicinas de mi abuelita. Ay, estoy tan feliz, mi amor, que hayas regresado. Mi amor, ¿y la sirvienta? Seguro está por ahí. Así es oficio. Bueno, ¿y te ha salido bien? Sí, mi amor. Se nota que es una muchacha muy humilde y de buena familia. Bueno, y si ella está ocupada, ¿por qué no aprovechamos? Mi amor, es que... Me duró muchísimo la cabeza, pero... Más tarde, ¿te parece? Bueno, está bien, pero... Tengo algo que mostrarte. Ay, seguro me entreviste un regalo. Mira. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Tú siempre tan detallista, amor. ¿Me lo pones? Claro que sí. Estás hermosa. No sabes cuánto te he extrañado. Gracias, mi amor. Yo también a ti te extrañé muchísimo. No te imaginas. Y cuéntame, ¿cómo te fue para allá? Todo bien, todo bien. Nada... ¿Cómo me queda? Hermosa, amor. ¿Te gusta? Me encanta. Señor, con permiso. ¿Puedo limpiar? Sí, sí, señorita, pero... No haga mucho ruido, que estoy ocupado. Perfecto. A ver, a ver, ¿y esa cadena? Tú te robaste la cadena. No. Esa cadena se la regalé yo a mi mujer. No, señor, yo le puedo explicar. Yo no me robé esa cadena. Pues explícame. Mire, lo que pasa es que esa cadena me la dio Catherine. Catherine me aco... A cambio de darme sus prendas lujosas. Pero, ¿cómo que te aco... Sí. Y sin embargo, lo hace contigo una mujer. Se lo juro, yo no le estoy hablando mentira. A Catherine me toca. Y todo esto lo hago porque necesito el dinero para las medicinas de mi abuela. Sí, sí, yo te entiendo. Pero, tranquila, yo voy a solucionar eso. Mire, antes de... ¿Usted no cree que las empleadas de aquí se van? ¿Por qué? Porque ella le hace lo mismo a todas. Sí, sí, pero... Tengo un plan. ¿Puedes hacerlo conmigo? ¿Me acompañas? ¡Claro que sí! Mira, te lo voy a explicar. Así me gusta que seas obediente. Me encantas. Ándale. ¿Por qué no te paras y te quita la ropa? ¿Qué haces esto? Estoy harta de que me aco... Así que decidí grabarte para enseñárselo a tu esposo. Mire, no te va a creer, dame ese teléfono. ¡No te lo voy a dar! ¡Dame ese teléfono! ¡Catherine! Amor... ¿Qué estás haciendo? Este esto... Que intentaba... ¡Eso es mentira! Usted quería pruebas y aquí las tengo. Amor, eso no es cierto. Muéstrame. ¿Tú qué estás haciendo esto? Estoy harta de que me aco... Katherine. Pero qué cínica eres, Katherine. Te lo puedo explicar, mi amor. Pero sin embargo, tú lo haces con una mujer con Marjorie, tu empleada. Tú no tienes que explicarme nada. Así que... ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate! Miren, señorita. Yo sé que usted tal vez necesite el trabajo, pero no la puedo tener en la casa. Si quiere, le puedo ofrecer trabajo en mi empresa. ¿De verdad? ¿Usted haría eso por mí? Sí, claro que sí. Ay, muchísimas gracias, señor. Nunca toleres ningún abuso de nadie. Siempre ten valor y denuncia las injusticias. No.